Sale Uruguay con Forlán, Forlán para en la mitad de la cancha, la abre por derecha, viene para Cavani, Cavani corre, levanta el centro, buscando a Suárez y está... ¡Gooooool! 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 Uruguayo Suárez, Suárez recibió un gran centro de Cavani, la pelota la había ido a pelear en la mitad de la cancha Uruguay, la tocaron para Forlán, Forlán abrió por derecha para Cavani, Cavani tiene un gran centro, apareció solo Suárez en el segundo palo y cabeció de pique abajo a la derecha de un arquero que nada pudo hacer, 43 minutos, primera parte, pasa a ganar Uruguay, Suárez 1, Uruguay 0 México.